Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Hollow Knight, no, Hollow Knight, perdón, estamos en Hollow Knight, bueno, esto ya no es Hollow Knight, en fin, en fin, Hollow Knight, un juegazo que me enfado, me enfado, porque es que me enfado, estoy continuando el capítulo anterior, hemos hablado con Claude en el capítulo anterior y vamos a ver que tenemos por aquí, que parece que podríamos llegar a la zona de la derecha, por lo que a mí ahora no me interesa, a mí lo que me interesa es continuar por aquí por la izquierda y ver que esta cosa... ¡Ah! Ah, que escupe mierda de esta, ok, buenísima, ahí vamos a relajarnos ¡Joder! ¡Venga! Son fáciles pero dan mal rollito vale, por aquí, por la izquierda, no fuimos pero tiene que haber algo bien, bien, eso está muy bien ¡Ah, estupendo! ¡No! ¡Pero sáltame! Muy bien no sé, al final muero porque soy así de... ¡Venga, tío! ahí lo he hecho mal, ¿vale? ahí lo he hecho mal, joder ahí lo he hecho mal pero es que es putamente fácil y lo he hecho fatal lo vea y no es culpa del mando ahí lo he hecho yo mal no tengo ningún problema en reconocerlo ¡Joder! venga, va, 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 va vámonos ya, hombre con la tontería ¡Ah! que ahora golpea el arma no, siempre ha golpeado, ¿no? lo que pasa es que, claro, hay que acercarse mucho ¡Joder! Y yo, tío, injusto, no Lo siguiente Claro que sí, claro que sí Y yo, tío, es que es toda mala suerte también, ¿eh? No, por culo Una tontería, está tú Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, muy bien Ya no puedo subir Vale, por ahí Muy bien, aquí hay como un tren Vale, a ver, aquí se ha tenido que abrir algo ahora Para poder acceder ¿Qué es esta zona? Ok La reja, no sé por qué no caí ¿No? Pasa nada, no pasa nada Me coloco otra vez bajo el clurus y ya está Ese me ha caído también Anda, mira, no aparece Qué curioso Vale, esto ya está abierto Ya podemos pasar por aquí Perfecto, podemos ir por arriba Vamos a ver qué tenemos por aquí primero A ver, por arriba deberíamos tener algo No sé qué hacer Venga, vamos a ir primero por aquí Yo qué sé Vale, parece que no hay Que luego no podemos volver O algo, yo qué sé Vamos a ver entonces Qué tenemos por aquí Tenemos más B-Duty Que no entiendo muy bien por qué Lo de la vida esta Y aquí es que no hay nada La verdad no lo entiendo Si no me saltas Imagínate que abajo hay pinchos Pues ya habría perdido Pues Un corazón Y si se me Cierra el juego Pues también Se me ha minimizado el juego ¿Por qué? Ah, pues no lo sé ¿Por qué soy así? ¿Otra vez? Y yo me cago en la puta Que muero Nada, tronco Nada, tronco Lo sabía Madre mía Chaval La mierda esta Tronco Joder Es que me cabrea Tío Me cabrea que todo Por un puto fallo Pues se convierta En lo que se convierta Al final Por aquí no podemos ir ¿No? Vale Ok Joder Es que todo Por la puta tontería De mierda Aunque no tienen nada Los bichillos estos Vamos Que tampoco es que sea algo Complicado O yo que sé Pero aquí tenemos Creía que era un asiento No sé por qué Creía que era un asiento Me he asustadito Vale Y aquí tenemos algo Ojo Que a lo mejor Es la tarjeta Pase Para el tranvía Bien Ahora ya podemos Comunicarlos ¿No? O sea Me imagino Digo yo No sé Si no me saltas Joder tío Pero si es que Lo estoy dando Nada Que no Que no Vale Muy bien Vete para la izquierda Ya de paso Gracias Por tu colaboración Me flipo tío Vale O sea Aquí no hay más nada No sé si me he dejado algo o no Pero creo que aquí No hay más nada Vale Vamos ahora A sentarnos Un poquitín Que era por aquí arriba Si Espero que se esté grabando esto Todo bien Por cierto Los juegos me van unos 200 FPS Hola ¿Qué tal? Va a descansar de nuevo Mapa actualizado Y ahora Lo que vamos a hacer Si no me equivoco Es Bajar Trambías fallido Es que a ver Hay una cosa Que no me convence Y que no entiendo ¿Vale? Y es Son las ¿Cómo se llama? Los ciervos ¿No? Las cosas estas azules Son los ciervos No, no No los ciervos Son los de la izquierda Entonces Lo azul eso ¿Qué es lo que es? Porque hay uno allí Vale Vamos a luchar Por cierto Que se me olvidaba Vamos a luchar Contra el capitán Pescanova Ese tío El fantasmita Vamos a A luchar Ya está Ya tengo la de eso A tope Ahora un poquito De viduti Y tan tranquilamente Esto no es Es Esta Hay unos pinchos Y aquí está El capitán Pescanova Este Que de momento Nos quiere luchar Y vamos a hacer Nosotros Toda la trampilla 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 Entre comillas Que por cierto Si tuviéramos También Oh, oh, oh Tres vidas Tú Tres vidas A ver Aquí tenemos que Reventarle ¿No, gente? Venga Así Buena Vale Ya veo Cómo es El funcionamiento De esto Me cago En su prima Venga Tronco Venga Tronco Eres tontito Y yo Pablo Eres tontito ¿A que sí? Aquí tendríamos El tiempo Para Pablo ¿Puedes darle Gilipollas? Es que eres Tontito Pablo Eres Tontito Eres 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 Muy tonto ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Mira Primero Soy gilipollas ¿Vale? Eso primero Soy subnormal Tío ¿Qué me pasa? Joder En la puta cabeza Y lo segundo ¿Qué ha sido Lo blanco Eso, tío? ¿Qué pasa, tío? Es que No, no Entiendo, tío Yo y mi puta Manquedad De mierda ¿Dónde está el bichito? Ah, venga Venga, venga Venga Los cojones Pero, eh No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué va a pasar, hombre? ¿Qué va a pasar? Venga Venga, tronco, tío Es que Es que No hay manera Tronco No hay manera De No hay manera, tío Es que no hay manera Vale Lo que tengo que hacer Es tirar Ah, es verdad Que tú estabas aquí Puto inútil ese Estaba aquí Venga Vamos a ver Si podemos A la tercera La tontería esta Ya sé Cómo va la rueda Y demás Venga, tío Ah, muy bien Te curas Gilipollas Muy buena esa No Es que eres Tontito, Pablo Te quedas pensando Venga, tronco ¿En serio? No, no, no Y Vale Es que estamos ¿Cuánta vida tengo? Tengo Muy bien Muy bien Le doy Es que Es que Mira Me cago En todo lo que hable No No sé Si me lo puedo cargar O no Porque no sé Ni la puta vida Que tiene Que eso es otra Y si yo manqué Un montón Porque es que Es que Es que no es complicado Es que no es Putamente complicado Pero me pongo Putamente nervioso Joder 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 Colega con la tontería ¿Eh? A ver Ahí Me han estado haciendo daño Porque he querido ¿Eh? Que no es Porque he considerado Que era más rápido El volver Y tener ya Casi lleno La Si ahora Claro Venga tío Injusto no Lo siguiente Trunco Injusto no Lo siguiente Tío Es que yo Yo De verdad Que lo De verdad Que lo puto Tío Vale Vamos a ver Como lo hacemos Porque soy Manquísimo Tío A ver Me gustaría Hacerlo Hoy Vamos a continuar Pillando la vida Tío Si es que Coño Tengo vida Además Y Me aniquila El tío Me aniquilo Vamos Me aniquilo Yo solo Porque realmente Vamos Y tiene pinta De que se vaya A complicar Más Bien Tiene pinta De que se vaya A complicar Un poquito Más Joder 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 Pero tío Vamos a ver Es que no lo entiendo Bueno En parte Si que lo entiendo Muy bien Venga Tronco No Es que eres Gilipollas Nada tío Me va lento Muy bien Es que no veo Nada No he visto Nada Joder No he visto Nada tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien tío Muy bien Estoy amamonado Tío Es que estoy amamonado Coño Es que estoy amamonado Joder Es que Es que Es que Es que Joder Es que Es que Es que Es que Siempre Y yo que no te metas Que le estoy dando a la izquierda Joder Dos veces Que la puta mierda Esta tío El tontonado Ese Me tiene que matar Doscientas veces Quillo Joder Tontería Quillo La maldita Tontería Buenísima Esto para que lo Quiero Para nada Para quitarme vida Quizás Es que O sea Paso Y yo El tonto ese Me ha ganado ya Cuatro veces No creo Pero Es que Le estoy dando mal Todo el rato No fallo de control No fallo Bueno A veces Si cuando lo digo Lógicamente Es fallo de control ¿Dónde está la otra Tío? No me jodas ¿Dónde está la otra? Bueno Da igual No pasa nada Vamos a intentarlo Una última vez ¿Vale? Si ganamos bien Y si no Pues lo dejamos Para otro día A ver Si lo de la bola Está guay Que lo sabía Que me daba Una de estas Pero ¿Por qué me lo como Tío? ¿Por qué me lo como? Joder Venga Venga Tronco ¿En serio? Pero tío Es que Buenísima Buenísima Ah Que se queda ahí Pillado No me puedo curar Y de puta madre Todo Pues Me cago en todo Lo que hable Tío Que no Que a esa mierda Me lo puedo pasar Lo malo es que Como no sé la puta vida Que tiene Pues Eso mejoró Va tan bien Y luego El recuperarme Venga Tronco Venga Tronco Tío Y yo Puedes morir Ya de una Puta vez Joder Y yo Esto es Una mierda Es una mierda Tío Porque soy malísimo Con la mierda De la bolita esa Tío Es que soy malo Ahí Ahí Es que soy malo Es que soy malo Es que no hay otra En otro puedo decir Que no Es que me ha fallado En los controles Y demás Pero En esta Que también me fallan ¿Vale? Que es verdad Que también me fallan Algunas veces Pero coño Que me cago en la puta Pero que has ¿Lo veis? Ahí he saltado Y pa' qué No Mira me cago En la puta madre Que parió Panete ya Perdiendo vida Todo el puto rato Joder Buenísima Sí señor Buenísima Claro que sí ¿Por qué no me lo? Venga Claro ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí señor Da igual Ay señor Es que yo no pararía De intentarlo Igual este capítulo Mirad ¿Qué cojones? Este capítulo va a ser Intentando Reventar al mierda ese Tal cual O sea Fíjate que Ocho Ocho vidas ¿Eh? Más las que a lo mejor Recupero O sea que Pueden ser Diez vidas Diez toques Me golpeo yo solito Tres ¿No? Perfecto O sea Ojito ¿Eh? Es que el nota Me ha reventado ya Veinte veces A ver ¿Qué me da luego? Si es que me da algo Igual me dice Pues eres el puto amo amigo Muy bien Muy bien Pablo Pierde vida queriendo Joder colega Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Claro que si amigo Muy bien Muy bien Estupendo No 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 Para ya No era Joder Coño ¿Qué es esto? ¿Me ha pegado ahí? Cómo no lo sabía Tío Que me iba a dar Cómo no lo sabía Bien Él tenía ahí Un poquito de suerte Claro es que no podía hacer nada No los Flipo Los flipo Los flipo tío Los flipo Joder Hasta los huevos tío Hasta los putos huevos Tronco Vaya ¿Sabéis lo que voy a hacer? A ver Había una zona Aquí Que me daba vida Vale 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 Creo que es Hombre Si no me saltas Pues Como te acabas Creo que era Aquí arriba Si No Vale Dos A ver No quiero No quiero Perder puta vida Joder Venga ya tío Si le he dado Venga tronco He perdido toda la puta vida Really Joder No no Esto lo hago de nuevo Chaval Voy a pillar Toda la vida posible Y que no me va Y no perderla tío A este tío Le voy a ganar Aunque sea Entre comillas Haciendo trampas Entre comillas Porque A ver No es hacer trampa Pero El pillar toda esa vida Este perrillo También También Que ojo Si esta es por algo Igual si esta es porque No se Lo han considerado que es Difícil O algo No lo se A ver si lo he perdido de vista También molaría También molaría Joder Gracias Venga tío Y me lo lanzan En la puta boca Venga pues Tengo una vida más Da igual No pasa nada Una es una A ver si ahora No muero O no me revienta El pringao El que sea Vale venga Me voy a poner con Cuatro vidas más O sea una locura Diez de vida Diez de vida Más lo que me Recupere Sobre todo lo importante Es que es el dinero Tío Tres no Ahí está Cuatro Perfecto O sea Tres más uno Cuatro Vale venga Vamos a intentar hacerlo Joder No Si Joder Ay señor Vamos Buenísima Buenísima Joder Buenísima También Buenísima También Coño Venga tío Venga tronco Venga Me tiene un poco De manía La mierda Muy bien Joder Venga Si Y me das Ok Vale Lo que tú digas Venga Claro También Vale Vámonos He tenido ahí Un poquito De suerte Joder No Muy mal Pablo Muy mal Venga Tronco Y me da También Bien Venga Tío Venga Tío Como veis Pero que le he dado Al Al dash Es que le Venga tronco Es que me cago en la puta Es que muerto Es que me han dado dos o tres veces Por culpa del puto mando Coño Que si le doy Es que es injusto Tío Es que es injusto No quedaba más No quedaba mucho más Creo que no quedaba mucho más Me lo cargaba ahí Y ya está Supongo Creo yo Que me lo cargaba ahí Y ya está Gente Vale He optado por cargármelo ¿Sabéis para qué, no? Para luego tener toda la vida aquí Que es más dos O sea Tendría once de vida Que es un huevo Ojalá fuera más tres Pero bueno A ver Que está muy bien O sea A ver si ahora No la lío Y me golpea Cualquier mierda Porque claro O me golpeo yo solo Y lo típico Y todo el rollo Vale Perfecto Y ahora más tres Tengo cinco más seis Que son once Madre mía Aquí tenemos que ganar ya Aquí tenemos que ganar ya De dinero Tengo prácticamente Casi mil ya No, mil Casi no Tengo ya los mil Pero venga Es que Es que manco soy Cojones Es que manco soy Tío Vale De puta madre Ah vale Si, si De puta madre Creía que me había Falta uno al final No, no, no Están toditos Entonces que luchamos Si Te vas a cagar ahora Cabrón Hijo de la gran puta Es que Si empezamos Y si empezamos así No Venga ya Tío Que le da al puto Das Coño Es que es injusto Tronco Vete a cagar Hijo de puta Cabrón de mierda Estupendo Ya estás Muy buena Pablo Esa Muy buena Tío Hay que ser Más agresivo Cojones Buena Buena Esa agresividad Me gusta mucho Es que Es que No le doy Al puto mierda A este Tío Cada vez que Uy Venga ya Tío Si es que Venga Tío Y me tenía que dar Really Pues si Really Pero que le he dado Al Das Otra vez Joder Venga tío Joder Es que Es que Se me acerca Hijo de puta Y no puedo Hacer nada Coño Porque además Es que Ha habido Un huevo De veces Que le he intentado Dar Y no le he podido Dar Joder Con la puta mierda Esta tío Que encima Es fácil Joder Que si fuera complicado Joder Tío Había niveles De 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 Venga ya No pasa nada No pasa nada Joder De 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 ¡Joder! Por apurar, eso me pasa por apurar por gilipollas Pero eh, no pasa nada Total, ya está ¡Joder, quiere sal! ¡Si es que no me salta! Todo el rato igual Una, ah no, aquí está la otra Ay señor De lo limpo Es lo típico que me da, amigo Es lo típico que me da A ver, eh En ese duelo final, cuando están las Tres pelotas esas Nunca me acuerdo del alma Nunca me acuerdo del alma El alma sí que lo tendrían que haber hecho Más complicado, ¿no? Digo yo, porque es que no es un reto Para nada Tampoco que sea un reto increíble, pero no sé Ahí está Sí señor, tengo todas Venga tío Vamos allá Joder, vamos allá Esta fase Esta fase Que es tan fácil Joder 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 Buenísima 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 Pierde vida Claro que sí Uy Que quería que me daba Joder ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Venga Tronco Venga Tronco Pero tío Vamos a ver Es que Es que las proximidades de mierda Ya está Tronco Pero vamos a ver Muy bien Pablo Eres tontito Venga Venga tronco Vale Venga Pero tío Es que De verdad que no Otra vez que le da Ahí le he dado Por ejemplo Perfecto Tronco Ya está Joder Es que le había dado ahí Al dash Perfecto Es que me ha pasado dos veces Tío Que le doy al dash Y tarde ¿Por qué? Porque sí Vamos a escucharle Anda Increíble Me han derrotado Esto es lo que se siente Cuando te superan Galien Tío El cabrón de Galien Aún así soy fuerte ¿O no? Cuando veas a nuestro rey Hablarás de mi valor Sí Él te envió Para ponerme a prueba ¿Verdad? Sabía que no había olvidado Al valiente Galien Estoy listo Para unirme a vosotros Hermanos Tú Y yo Déjanos Abandonar este lugar Juntos Pues muy bien Hasta luego Y vete a tomar por culo ya Y no vuelvas Mira que era sencillito ¿No? Pues toma Eh Doscientos veintiuno De no sé qué historia Inspeccionar El cuerpo de un guerrero caído Que era el colega este Y hemos conseguido Doscientos veintiuno Que no tengo ni idea De lo que es Vamos que me están diciendo Ahora mismo Ajá Pringado Hemos conseguido Doscientos veintiuno De no sé qué Que no te sirve Hombre Supongo que para el futuro Te servirá Pero bueno Ay Madre mía Que sufrimiento Vale Habría que ir A la zona Inferior Esa Vale Lo que vamos a hacer Es Quedarnos En el En el banquito Buenísima Buenísima Joder Jesús ¿No me ha pegado? Si no me salta Pues es imposible Tío Es que es lo que mejoró Va Pero bueno No pasa nada Vale Tenemos el pase O sea Esto me recuerda Al Pokémon oro El pase Pero bueno Vamos a dejarlo aquí 45 minutacos De sufrimiento Que manco soy Eso es verdad Pero también los controles También También Que Que yo habría muerto Tres o cinco veces Pues seguramente Pero con unos controles Con unos controles buenos Y que yo esté perfecto Con ellos ¿Habría muerto Esa cinco o seis veces? Pues seguramente Si Porque soy muy manco Y muchas veces Pues no tengo el día Pero Joder Es que una cosa es esa Y otra cosa es que Igual hubiese muerto Fijaos En lo que os digo Igual hubiese muerto Más Con Con un mando Que me vaya perfecto A que A con este Que a lo mejor Hay alguna parte Que Yo me he quejado Pero si me hubiese ido Perfecto en esa Igual Luego Me hubiese matado No sé si me habéis entendido Es como cuando Viajas ¿No? Y dices Uy me voy a Praga O me voy a Irak Pues me voy a Irak Y resulta que tienes Una suerte tal Y resulta que si te hubieses ido a Praga A lo mejor hubieses muerto O a lo mejor Al contrario Hubiese tenido Más suerte ¿No? Pues yo que sé Cosas así No sé En fin Espero que os haya gustado Se me ha ido ahí la olla un poco Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Ay Y hasta más Adiós ¡Suscríbete!